Hay que empezar el año bien, de buena manera. Digo, ir a las marchas también puede ser una forma de hacer ejercicio. Jonathan Méndez, nuestro experto en cultura física, que además se había desaparecido en diciembre. Sí. Nos dejaste ya sin tips para cómo sobrellevar las fiestas navideñas, pero ahora dinos cómo salir del efecto que provocaron. Lo mejor todavía. Bueno, voy a dar unos pequeños tips, unos consejos. Ya retomando un poquito lo que es la actividad física, retomando también lo que son actividades cotidianas que teníamos anteriormente. Ya pasó un poquito del área de descanso. Pues principalmente tomar en cuenta el tipo de alimentación. Es el momento de los propósitos. Sí, ya ahorita ya empezó el primero de enero y todos con las 12 uvas también y ya pasó un poquito. Bueno, aunque falta todavía como la rosca de reyes, que es ahorita el fin de semana. No hay feria aquí en León. Sí, ya no me digas, pero bueno. Retomando un poquito el principal, pues lo que es la alimentación. Ahorita nos basamos lo que es a nivel ejercicio. La alimentación es una manera pues no tan fácil de dejar o tan fácil de modificar en ese aspecto. ¿Quién puede renunciar a los tacos al pastor? No, y también al azúcar, que es muy adictivo en ese aspecto. Entonces sí, la recomendación es disminuir un poquito lo que son ahorita las harinas, disminuir también lo que es el pan dulce o también el agua o refrescos también que ahorita se consumieron demasiado. Igual también un poquito dejar a lado lo que es el alcohol, que también afecta demasiado el rendimiento muscular y también aumenta mucho lo que es el tejido adiposo, la grasa también acumulada. Empezar a tomar más agua, igual por el frío y también para prevenir enfermedades, tomar de dos a tres litros por día y ya si se realiza una actividad física, tomar casi hasta cuatro, cuatro y medio en este punto. También dentro de la actividad física, pues retomando poco a poco, ya vemos personas que dejaron de ir un mes o dos semanas o ya tienen pues mucho tiempo ya dejaron de ir a hacer la actividad física. Retomar la actividad física sí puede ser un poco más complicado. Pueden tener también molestias por lo mismo que es el lactato, por lo mismo que el músculo se desacostumbra. Pero ya como traen un ciclo de entrenamiento ya no es tan complicado regresar a lo que es el área de entrenamiento. O sea, si te echaste un mes de vacaciones, de gimnasio, no es tan complicado regresar. Si tienes seis meses, yo creo que es casi como empezar. Sí, es un par de cero. Ya un mes sí puede ser un poco complicado, pero no es tan complicado porque ya tienen, por ejemplo, su músculo tiene un poco de memoria muscular. Obviamente va a tener las molestias normales de cuando inician un entrenamiento deportivo. La contracción muscular es lo principal. Y a partir de ahí, pues su músculo empieza ya a traerse a bombear la sangre, a tener más fortalecimiento en los tejidos musculares y también tomar en cuenta los articulares. Obviamente tomando en cuenta desde lo más básico, o ejercicios también no tan sobrecargados en ese aspecto, o quieren regresar a hacer las actividades que hacían anteriormente, pues no se va a poder. Digo, hay que ser sistemáticos y también progresivamente en ese aspecto. Y toman mucho en cuenta la metodología con que se aplican estos tipos de ejercicios y entrenamientos. Es lo principal y la base que se recomienda. Ahora, ¿ir al gimnasio, hacerlo en casa, salir al parque? Todo depende de la economía de cada persona. Ahora sí, porque ahorita vienen muchos gastos. Hemos tenido algunas crisis a nivel nacional. Pero también es recomendable siempre aconsejarse con un experto y no solamente estar yendo a lugares o ver directamente. Ahora, ¿hay una gran oferta de espacios para hacer ejercicio? ¿Son caros, son baratos? ¿La competencia ayuda? ¿Tú qué conoces el medio? Pues algunos, todo va dependiendo de la economía de cada persona, como ya he mencionado. Algunos tienen hacer un poco más caros y ofrecen otro tipo de servicio. Otros, por ejemplo, el mío, somos más completos en ese aspecto y estamos dentro del costo competitivo. Más o menos estamos entre, por día, estaré pagando a la persona entre 17 y 18 pesos por día ofrecerle un entrenamiento ya más completo de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su objetivo. ¿Pues el precio de una cerveza? Pues sí, entonces si lo van sumando, es realmente no un gasto, sino una inversión realmente porque es directamente a su organismo, su estilo de vida y una calidad de vida. Ahora, ¿en tu gimnasia además tú ofreces asesoría nutricional también? Sí, de hecho seguimos trabajando con Diana Padilla, aunque ella está ahorita en Barcelona, España, se fue a hacer un posgrado hecho en nutrición deportiva, especializado en nutrición deportiva. Pero seguimos haciendo lo que es nutrición. Un día invítala. O sea, es discolora que regrese de España. Ahora sí, ya va a tener más conocimientos. De hecho, sí. Digo, venga, los dos. La experiencia y nos platique también en el sentido cultural, cómo se vive allá lo que es entrenamiento en España o el estilo de vida también, que es muy, muy difícil. La famosa dieta mediterránea. Sí. Sí te puedes tomar un vinito tinto en la comida todos los días. Sí, para la digestión. Pero a veces dicen como el vinito o la copa gigante. Entonces, a veces no, no. Recuerda los de tu gimnasio, Jonathan, para que quienes interese. Sí, gracias. Estamos en Paseo de Jerez 809, a un lado de Gas Mart, es cerca de Punto Verde. Ahorita tenemos una promoción en enero que es 3x2. Entran 3 personas, pagan 2. Igual nos pasamos en su estado de salud, en su estado de beneficio físico. Qué es lo que quieren y qué es lo que les gusta. A partir de ahí manejamos un plan de entrenamiento. ¿Y cómo se llama? Functional Health. Functional Health. Salud funcional. Muy bien. ¿Aquí nos vemos más seguido este año? No, claro que sí. Es uno de tus propósitos. Ya es el propósito de así. Y, bueno, desde luego, Jonathan nos trae invitados, como un entrenador cubano el otro día, y que nos dio a conocer cosas diferentes de cómo se hace. Y espero también traer para la próxima a un amigo francés, también, que les hable un poquito de la cultura francesa, de entrenamiento, y también un poquito del rugby, que él se encarga también a difusión del rugby para formación de niños y jóvenes y capacidades físicas también. Muy bien, interesante. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por el espacio. Jonathan Méndez de Functional Health, con su espacio de cultura física, aquí los lunes, en la revista de La Una. Vamos a cerrar con información. Lo que pasó hoy en la ceremonia conmemorativa de los mártires del 2 de enero. Ahí estuvo el presidente municipal.